Bueno, se está desarrollando en el mercado agroganadero de Cañuelas la inauguración del Centro de Exposiciones de la Asociación Argentina de Angus. De este evento participan, además de productores, consignatarios, todos los actores vinculados al negocio y a la producción ganadera, también participan autoridades municipales, provinciales y nacionales. Durante el transcurso de la mañana estuvimos transmitiendo en vivo y en directo desde el mercado de Cañuelas, Mercado Visión se hizo desde allí y nuestro compañero Silvio Baiocco, conductor del programa, estuvo conversando durante la mañana con Alfonso Bustillo, el presidente de la Asociación Argentina de Angus, quien comentó lo siguiente. Es muy lindo poder inaugurar este Centro de Arremates y Exposiciones. Es un... Mucho trabajo, muchas comisiones directivas, mucha gente que silenciosamente y desinteresadamente dejó su tiempo durante estos 100 años de vida que tenemos para ir ordenando y fortaleciendo esta institución, llevando esta raza a lo que es hoy, es una raza líder sin ninguna duda, manejando y administrando recursos que los socios dejan en la asociación cuando utilizan su servicio, cuando pagan su cota social. Y bueno, y un trabajo ordenado, un trabajo del staff muy bueno, nos permitió en forma genuina, con recursos propios, sin haber pedido un peso en ningún lado, hacer todo esto. Así que nos llena de orgullo y nos damos cuenta que en este país, si vos sos ordenado, si vos trabajás bien, si vos vas con objetivos claros, las cosas se pueden lograr. Va a haber muchos remates que también vamos a tener la posibilidad de compartir por la pantalla de Canal Rural y a través del streaming, las juras que van a empezar, ¿cuándo y cómo? ¿De qué manera? Bueno, el jueves hacemos todo lo que es jóvenes, la exposición del ternero y las hembras, y el viernes todo lo que es machos. Así que tenemos dos días de jura muy importantes. Tenemos distintas actividades, al margen de los remates por televisión que se hacen desde la arena, desde el estadio pequeño que tenemos nosotros para las ventas, que ya ayer hizo San Valiente Bullrich el primero, también va a haber una carpa para los streamings, siempre por Canal Rural, todo esto. Y tenemos actividades, ayer se inició un curso de bases productivas, como lo llamamos, es una parte teórica y una parte práctica que se da hoy, con novillos en el mercado, con toros acá. Acá hay un mini angus para las familias que vengan con sus chiquitos, los chiquitos van a tener un lugar donde estar, donde jugar, donde jugar con animales, con cucardas, con todo lo que es este mundo ganadero. Va a haber una exposición de niños, y no tan niños, de 10 a 20 años pueden participar, les traemos animales en las distintas cabañas para que ellos puedan entrar a la pista con animales, mostrarlos, empezar a ver de qué se trata esto de interactuar con la ganadería.